Hola amigos, hoy vamos a fabricar una pinza con la que este chico pueda tomar cualquier objeto sin la necesidad de trasladarse, o sea sin caminar. Así que si quieres ver como lo hicimos, quédate hasta el final del video. Para este proyecto compre 8 codos, esos son los que se utilizan para el agua. También utilicé estos cositos que son tubos que se colocan en las cajas de la luz, unos tornillos, esta caja de luz también, una T, que esta si es de agua, este tubo si lo encontré por ahí. Compré dos guayas para freno de bicicleta, me gusta, lo necesito porque aparte de resistentes tienen estos tamborcitos en las puntas. Conseguí una segueta para hacer unos cortes, un tubo de PVC de más o menos 1.30 y conseguí ciertos tornillos o una cantidad de tornillos que me sirvan pues con tuerca. Lo primero que hice fue con la caja de luz, si te das cuenta estos tienen como estos huequitos, le quitas los que tú necesites. Y le coloco estos, no sé cómo se llaman esas terminales, son muy chéveres porque tú le colocas esta tuerca plástica y simplemente la aseguras acá y ya no se sale, ya quedan firmes ahí. Obviamente se mueven pero ya no se van a salir, lo mismo vas a hacer con la otra. Después de eso lo que hice fue colocar de esta forma, si ves, corté más o menos pedacitos de tubo, más o menos de dos centímetros y medio y la idea es darles esta forma. Si ves, lo que voy a hacer es sostenerme la caja porque en la caja, en la parte metálica es donde va a soportar todo el peso, es donde van a ir pues las tenazas. La idea es que cuando lo armes quede así. Y ves, mira, los tubitos que corté pequeñitos era para eso, para que me sostuviera todos los codos. El tubo largo va a ir acá, si te das cuenta también coloqué la T, o sea, es muy práctico los tubos de PVC porque se arman, es como un armotodo, es muy chévere y listo. Pero entonces no le vas a colocar todavía el tubo porque te vas a incomodar, lo que vamos a armar es la tenaza. Con los codos que sobraron, lo que voy a hacer es armarlo de esta forma. Como si me acabaron los tubos, voy a utilizar un palito de escoba. El palito de escoba es un poquito más grueso que el tubo, entonces lo que voy a hacer es desbastarle con una lija, así como te estoy mostrando. Mira, la idea es darle aquí vueltas hasta que entren. Es muy chévere porque aparte de todo el palito de escoba es súper resistente, entonces me funciona muy bien. Si ves, mira, aquí ya lo limé y me quedó así. Para el siguiente paso voy a utilizar un taladro. Para este paso sí es muy, muy importante que estés acompañado de un adulto responsable porque te puedes lastimar. Los pasos pasados también eran muy importantes, pero para esto ya vas a comenzar a utilizar herramienta pesada, entonces te puedes lastimar. La idea es hacerle un orificio acá en esta parte de abajo y también en la caja metálica, con el fin de colocarle los dos tornillos. Por eso te decía, es muy importante que los dos tornillos, primero que todos sean más largos que los tubos y lo otro que tenga tuerca, porque si no, pues no nos va a sostener. La idea es que te queden así, que no te queden muy apretados porque la idea es que se muevan. Bueno, ahora con dos resortes, se me había olvidado mencionarte, lo importante de estos resortes es que tengan pues aquí, como en las puntas, algo con lo que tú puedas sostenerlos. Lo que vas a hacer es colocarlas de esta forma. La idea es que cuando tú cierras la pinza, el resorte lo que va a hacer es devolverla, la va a abrir. Y para eso necesitas dos, entonces por cada tenaza vas a colocar un resort. La idea es que te quede de esta forma. Yo la coloqué aquí, pero realmente lo que estoy haciendo es como una prueba, que me funcione pues el dispositivo. Pero realmente este resorte lo tengo que correr un poquitico más para atrás, porque necesito más tensión. Si te das cuenta, lo agarré con cuatro tornillos, dos en los brazos y dos en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las guayas. Las guayas las voy a colocar en esta partecita que te estoy mostrando, pero para eso tengo que hacer dos huequitos. Eso va a hacer que se mueva la tenaza. Entonces mira, si te das cuenta, estas son las guayas de los frenos de la bicicleta. Entonces lo que voy a hacer es meterla por acá y el tambor es muy práctico. O este topecito, yo le digo tambor, no sé si se llamará así. Es muy práctico porque me va a hacer esto. Mira, yo me guié mucho con las bicicletas, con los frenos de la bicicleta para que me haga esta función. Después de que tengas todo armado, lo que vas a hacer es, en la otra punta de la guaya, o sea, la punta de la guaya solo tiene un topecito. El segundo topecito, en una bicicletería compré este dispositivo. O sea, es una tuerquita que tú simplemente la aprietas y ya. Y ya tengo los dos, o sea, ya así como te estoy mostrando, me va a mover los dos brazos. Si ves que en la T le hice un huequito pues para atravesarlo, para que quedara escondido la guaya. Entonces la idea es que cuando yo jale acá esta parte, se cierre la tenaza. Y si te das cuenta que los resortes devuelven el brazo. Entonces, la idea es que de esta parte voy a amarrar la segunda guaya. La segunda guaya va amarrada en esta parte. Para que en la parte superior, la otra guaya me haga la función de jalado, yo pensé inicialmente en hacer esto. Si te das cuenta, utilicé un cepillo de dientes. Me gustó mucho porque es muy resistente. Y lo que hice fue doblarlo más o menos como en una S. Entonces, lo que voy a hacer es aquí un orificio para atravesar eso. Y la idea era hacerlo como con una caña de pescar. Que tú mientras le dieras vueltas, fuera tensionando la guaya. Pero tiene un pequeño problema. Que la tensión es muy alta y se puede romper. Si tú lo vas a hacer así, la tenaza no te va a funcionar o te va a funcionar defectuosamente. Pero de todas formas, te muestro el paso para mostrarte lo que estaba haciendo yo. La idea mía era pasar la guaya por acá, aprovechando el tambor. Aquí si ves, mira. Aquí el tambor. Y la idea era que esto me diera vueltas. La idea no es mala, pero si tú consigues algo más resistente o de pronto doblas una varilla o un alambre más fuerte, te puede funcionar. Pero a mí realmente no me funcionó. Mira, yo lo armé acá. Como para mostrarte, si te das cuenta que a medida que le doy dando vueltas, va enrollándose la guaya. Y eso va a hacer que me cierre la tenaza. Cuando la cierre, me la enrolle, me cierra la tenaza. Cuando la desenrolle, pues se abre la tenaza. Me gustó mucho. Con un galón de yogur lo que voy a hacer es, corté dos piezas cuadradas que me van a servir como las manitas de mi tenaza. Y aprovecho este mango para de ahí sostener mi extensión. Me gustó mucho porque prácticamente no tenía pensado hacerlo, pero es muy chévere. Mira, aquí con esto puedo utilizarlo, aquí lo aseguré con un tornillo y la puedo sostener. Si te das cuenta, aquí ya cambié el sistema que te estaba mostrando. El cepillo de dientes, como te estaba diciendo, no me resistió la tensión, se rompió. Entonces lo que hice fue colocar, este es un tornillo de cama con lo que tú armas las camas. Y me gusta mucho porque es muy resistente. Lo que te digo, si tú puedes hacer esta misma figura que yo hice con el cepillo de dientes, con una varilla te va a servir muchísimo, muchísimo. Aquí ya tengo todo el sistema armado, ya coloqué los resortes, ya uní las dos guayas. Aquí lo que ya hice, mira, aquí le coloqué como un refuerzo en esta parte porque se me estaba hablando. Y lo único que voy a hacer acá es probar. Entonces aquí voy a colocarlo acá un momentico y voy a probar si el sistema me sirve. Aquí no se ve, pero aquí lo que estoy haciendo es accionando la tenaza, o sea la palanca en la parte de arriba. Y funciona muy bien, los resortes funcionan muy bien. Y ahora sí voy a apretar todos los tornillos y apretar todo lo que tenga que apretar. Le voy a colocar en las puntas de las tenazas unos soportes extras y listo, mira. Aquí te voy a mostrar el funcionamiento, aunque no es fácil, espérate, voy a conseguir otra pieza. La idea es que cuando accione la palanca esto lo coja, vamos, hay que practicar mucho. Pero bueno, espero que les haya servido el video. Si les gustó el video no olviden suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo proyecto amigos. ¡Hasta luego! ¡Chau!